Bueno, voy a hacer este tutorial que tiene que ver con la creación de una película animada y para empezar con la creación yo voy a grabar el Character Creator de RealOcean que es el creador de personajes y este programa ustedes lo tienen que adquirir ya sea la versión 1 o la versión 2, ahorita estamos ya en la versión 3 yo tengo la versión 2 que estoy ocupando, pero ustedes pueden usar la 1 si quieren lo primero que van a hacer es crear su personaje aquí yo ya creé un personaje, en este caso le llamé a este personaje Spencer y ustedes tienen que dar a este personaje una característica tanto física como interior y en las características físicas pues tiene que ver mucho cómo se va a mirar el personaje tanto la forma física de su cara, de su cuerpo y también el tipo de vestiduras que va a tener si, por ejemplo, en este caso yo lo vestí de una manera muy formal pero lo podría haber vestido como una persona rockera o como una persona vestida casualmente o a la moda o de una manera muy loca, verdad o quizás como un mendigo también o como un sacerdote o como un asesino entonces este, lo que va a tener por fuera si va a tener tatú, si va a tener algún tipo de herida o cicatriz bueno, les debo saber esto por esta razón porque para crear una película animada primeramente lo que tenemos que tener es el personaje que va a estar en la película lo segundo que tenemos que hacer es crear el escenario donde el personaje se va a estar moviendo pero para poder crear estas cosas también tenemos que tener una historia entonces vamos a comenzar con el principio otra vez el principio de todo va a ser la historia porque si yo no tengo una historia no importa que tenga los personajes y los escenarios mucha gente en el internet está conectando todo tipo de paquetes que dan gratis a algunas personas a veces nada más dan ciertos artículos individualmente puede ser que sean objetos que se llaman props en inglés puede ser que sean avatares como este que está presente puede ser que sean accesorios los props que son los objetos pueden ser quizás islas pueden ser terrenos, pueden ser nubes puede ser algún tipo de prop de efecto especial un objeto de efecto especial y mucha gente colecta todo este tipo de elementos pero el problema es que no saben cómo desarrollar una historia así que voy a empezar este tutorial comenzando con el desarrollo de una historia para poder crear una película animada y voy a estar pausando porque yo la verdad es la primera vez que hago esto estuve yo revisando en el internet, en youtube acerca de clone y acerca de películas animadas de clone hay películas animadas pero también estuve buscando cómo hacer una película animada la razón por la cual estaba buscando eso es porque quería saber cuánta información había disponible para usuarios como tú y como yo que deseamos hacer películas animadas yo ya conozco y clone de hace seis años los acabo de cumplir y es una herramienta muy eficaz es bastante simple animar en y clone creo que de las otras herramientas que había utilizado anteriormente o programas y clone vino a ser el más simple de todos siempre decía que clone tuviera un creador de personajes como lo tiene das y otro tipo de programas y no lo tenía pero cuando salió el character creator me pareció muy bueno necesitaba mucho desarrollo cuando salió la versión 1 bastante desarrollo necesitaba y lo empezaron a desarrollar la versión 2 lo mejoró la versión 3 está todavía mucho mejor se pueden hacer mucho más cosas también lamentablemente ahorita la compañía de Reolution o el equipo de Reolution se está moviendo para todo lo que es juegos de video y están dejando a un lado ya lo que es la animación pero pienso que con las herramientas que tenemos de Reolution que es y clone el 3D Exchange y el character creator son más que suficientes para que nosotros podamos crear nuestras propias películas animadas y especialmente porque ya lo pusieron a un nivel en que los personajes tienen una mucho mejor calidad de determinación podían hacerlo mucho mejor todavía si ellos quisieran porque tienen la capacidad de hacerlo me lo han mostrado a mí en cada versión nueva de clone y en cada versión de character creator que ellos sacan que tienen la capacidad de hacer un programa mucho mejor todavía lamentablemente pues ya están moviendo todo eso y están dejando muchas cosas a un lado ya no se están enfocando tanto en la animación así que yo no voy a hacer tutoriales con respecto a cómo hacer un personaje en el character creator pero ustedes pienso que la manera más fácil de aprender es que ustedes agarren el programa y se pongan a crear los personajes tengan esas herramientas o esas adiciones que ustedes ponen al programa para que les dé la capacidad de ustedes crear un personaje diferente cada vez yo tengo diferentes paquetes tengo unos paquetes que son de toco motion para hacer personajes caricaturescos y esos personajes caricaturescos yo los aplico en los personajes regulares que vienen en el character creator por ejemplo este personaje tiene facciones caricaturescas aunque no parezca porque yo no le puse mucho la facción caricaturesca para que se pierda lo que es el personaje en sí que se vea un poquito más realista el personaje pero a mí me da la flexibilidad de darle una característica diferente a la cara al terminado de la cara y al terminado del cuerpo del personaje también por ejemplo este tipo de cadera que tiene aquí o de cintura más bien la cintura en el character creator es un poquito más gruesa y a mí no me gusta mucho porque se ve muy cuadrado el personaje está bien, hay personajes que son muy cuadrados pero todos los personajes salen cuadrados y eso a mí me molestaba bastante pero con el paquete de toco motion para hacer personajes caricaturescos pude utilizar como tres diferentes tipos de integración de esos personajes para poder lograr este tipo de avatar y me gustó mucho el terminado que le dio no solamente por cuestiones del cuerpo porque se ve un cuerpo un poquito más natural por decirlo así no se ve nada todo cuadrado sino que también por la cara porque la cara me dio un tipo de terminado en la cara más diferente a los terminados que puedo obtener yo sin esos paquetes no son los únicos que tengo tengo otros paquetes para crear animales también aquí en el character creator y para crear este tipo de diferentes tipos de monstruos verdad algunos me los dieron en un foro al que yo pertenecí y ese foro ya lo cerraron pero había personas que se pusieron a crear barras de transformación es lo que son los morphs y esas barras de transformaciones permiten a uno crear monstruos, animales y cosas así así que ellos compartieron esas barras que ellos mismos crearon porque algunos eran diseñadores y podían diseñar ese tipo de cosas así que compartieron esas barras y son adiciones nuevas por ejemplo yo puedo convertir a este personaje en un hombre lobo por decirlo así es una de las barras que compartieron en el foro donde yo pertenecí pero bueno vamos nuevamente a la creación de una historia o la creación de una película animada primeramente tenemos que tener una historia y para tener una historia tienen que enfocarse en quien va a ser el protagonizador de la historia y el antagonista de la historia el protagonista y el antagonista así que vamos a decir que él es el protagonista obviamente el protagonista es el personaje que es bueno como el superhéroe el antagonista es el que es malo o el villano de la historia pero imagínense el impacto tan grande que tendrían ustedes si yo les dijera que él es el antagonista y yo lo pudiera hacer un antagonista especialmente que es un antagonista bien parecido y lo puedo hacer hombre, lo puedo hacer mujer, lo puedo hacer un niño lo puedo hacer inclusive un animal, que sea un antagonista y eso a mí ya me da una manera de empezar a desarrollar una historia el antagonista no necesariamente tiene que ser una persona que se vea mal y cosas así puede ser una persona que se vea mucho muy bien yo he conocido personas en mi vida que son mucho muy antagonistas yo tuve una maestra que era muy hermosa mucho muy bonita la maestra pero era bastante muy sádica muy dura estaba joven ella pero su manera de ser con las personas no era muy buena no con todas las personas nada más con ciertas personas un día conmigo se portó mal y se burló de mí delante de todo el grupo y yo le dije a ella delante de todo el grupo es una lástima que usted siendo una mujer tan hermosa por fuera sea una persona terrible y horrible por dentro y cuando le dije eso ella se quedó callada se sorprendió le impactó bastante porque sí era una mujer hermosa y por dentro era una mujer terrible y eso yo se lo dije delante de todas las personas porque se andaba burlando de mí delante del grupo entonces siempre hay un antagonista en la historia el antagonista también puede ser una enfermedad es verdad que tal si este personaje es el protagonista pero el antagonista del personaje de este personaje en particular es una enfermedad ustedes pueden desarrollar una historia entonces vamos a empezar desarrollando esa historia supongamos que este personaje es una persona pues como se ve muy saludable joven este que se ve que es una persona bastante responsable que cuida mucho su imagen si se viste muy bien tiene buen gusto aunque aquí los colores quizás no son de mi gusto personal pero tiene un buen gusto para vestir y de repente todo le sale bien todo está bien en su vida tiene un buen trabajo no voy a decir que es un gerente o un jefe o algo así pero tiene un buen trabajo y de repente todo esto se ve afectado en su vida personal por una enfermedad y vamos a decir que esta enfermedad es una enfermedad que es progresiva que no han podido encontrar la cura y que no es muy común tampoco así que vamos a suponer y aquí viene la historia que esta persona empieza a sufrir algún tipo de zarpullido en la cara o en la piel quizás en partes del cuerpo donde no se ven y ese zarpullido pues obviamente mientras no se ve está bien pero de repente ese zarpullido se le empieza a pasar a otras partes del cuerpo especialmente a la cara y cuando se le empieza a pasar a la cara ahí es donde empezamos a desarrollar nosotros el personaje porque empezamos a darle una característica al personaje interna y la característica externa pues ya les dije como es ya les expliqué cómo es la persona cómo es su vida de la persona cómo se viste que es una persona responsable es una persona buena también con las demás personas le gusta ayudar a la gente y todo eso pero cuando empieza a desarrollar esta enfermedad la enfermedad lo acaba y ese es el problema porque la persona empieza a ocultarse se empieza a ser un poquito más tímida más preguntoza por su problema y no solamente eso empieza a sentir coraje así que ahí ya empezamos a desarrollar una historia ahora podemos desarrollar más esta historia hay personas que tienen problemas desarrollando una historia y yo les estoy dando aquí algunas claves y voy a pasar al siguiente tutorial yo sé que no hemos hecho nada en cuestión de lo que puedan ver aquí pero empezamos con el personaje y empezamos con el desarrollo de una historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!